Una guerrera como Kilby, captar un directo delante de 20.000 No puedes igualar la altura del Kilby Una cama en los platos te la pincha como un mil Ah, no hay... 2618 puntos Que barbaridad es esa Vale, 1200 puntitos Trofeo en aro ¿Trofeo en aro? ¿Y se me ha dado esto? No sé por qué No sé, no sé qué he hecho Pero rápido si no me ha dado Uff, casi lleno Sobre ya, sobre ya bueno Uff Que rey es duro, eh Es que este lo he visto ya muchos Pero es que mola, está más guapo ¿Aló? Uff Bueno, me han dejado jugar que no sé, que todavía no sé ni cómo Ripando Te han raideado No, porque no tenía casa directamente Ah, bueno Claro, claro Yo puedo grabarme aquí un... Por lo tanto sabre vaya aquí No, en verdad no No, espero que... Ni de coña Bueno, no pasa nada No, 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 no Pues da igual Con los mismos juegos Venga, tío Me tiene que tomar nivel 130 Es que tócate la polla, tío Hijo de puta, tío ¿Qué hace un portero delantero centro? Están locos No, pero creo que me he dormido yo solo Por pegar tanto, tío Si, si pegas... No, no O sea, si pegas Y te pone que estás cansado Y sigues pegando Porque eres un normal De empezar a vivir la insconciencia Que es lo que me ha pasado a mí Let me live server O... Easy Me da piel Solo me da piel, tío All right Poco se habla de la goleada Que le voy a meter Poco se habla Poco se habla Ya Mamito ¿Qué? Joder ¿Qué dices? ¿Te vas? Ya Pues nada No me ha contestado Exacto Mamito ¿Puedes, Javi? Sí, señora No pasa nada No tengo miedo Pero que no lo puedes pillar El drop on the hill Eso es el nivel que... Necesita ser como nivel 50 O algo así Qué suerte tengo Estoy en busca... Si, ¿no? Porque estoy buscando... Una suerte de Malibú, además Pero es de Malibú, ¿eh? De los nortes A ver que hay un Rex cerca Hay un Rex cerca Hay un Rex cerca ¡Hay un Rex cerca! Hay un Rex, además No, que esté cerca Esto es que está... Es que está... Lo puedes hasta oler, ¿verdad? Sí Huele a Rex Y esto huele a olo ¡Oh! ¡Qué golando! ¡Oh! ¡Qué golando, tío! ¡Oh, tío! Dembélé ¿Qué hace la galleguita? Si, oye un tiro desde fuera del área Palo, palo y gol Ah, no Palo y gol es esto Que sí, que sí, que Eh, no Aquí te subes solo de 10 en 10 Dile bueno a este servidor, tío Es la polla, tío Ya, ya lo sé Hay que currárselo en esta vida No te lo van a dar todo hecho Que se llaman cajas Que se llaman cajas Pues tú vas haciendo cajitas Pim pam, pim pum Y las vas dejando Claro, tío, ¿verdad? Que aprende a farmear, ¿verdad? ¿Viste? ¿Estábrio 45? Bueno, en el carro, tío Sí, sé yo De la madre patria ¿De dónde vas tú, friki? Tío Ah, vale Que así lo peorne Oh, oh, oh Que me quedé A ver Y nada Ella es loca conmigo Ella es loco con él Ella es loco con él Ella es loco conmigo Yo es loco con su ombligo Y también con su vivo Y venme Con el vacilón Con el pebito Empírica Ven, ven, ven Y algo ¿Y un engendro invisible aquí o qué? ¿Qué pasa? Eh, tú Cerqui Covalente Me entrego valente Eh, tú, chaval Javi Dígame Eh, tú, chaval Me quiero ver, chaval No, gracias No, no, no Me cago en el Por favor No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no Sí, yo igual, eh En plan, por la costa En plan ¿Veis un brontosaurio? Está cerca de alguno Vale, ¿de qué color es la casita? En plan Bueno, ¿de qué color? ¿De qué material? Color piedra Más o menos Sí, no sé De piedra Es una lancha En el medio Hay como un boquete Que es una lancha O sea, la casa Está en una lancha O la casa Está alejada De la lancha Vale, vea la que tiene La lancha debajo Que hay una cama A la izquierda Que sí En la costa A ver Hay una hoguera Tiro normal De mierda ¿De quién es esta hoguera? Tribu de Oscar No, no, no No está entendido ¡Hostia! 39 cheletones de carne Bueno, bueno Pudo gordos Hijos de puta Tú, gordos Tú, que el Oscar Tiene que estar por aquí El Oscar ese De cacafuti Tú Pues róbale y mátale Hijo puta Me voy a hacer un arco Tú Hombre Es que no Como no me hagan un arco Tú, muero Y viola aquí el Oscar Cabrón Hijo puta Pura Vamos a coger fibra Vamos a hacer las flechas Para reventar a Oscar Cuatro fibra Ahí está Va Más fibra Más fibra Bien Venga, va, va, va Va, va Pues matale, hombre Rematale Javi no juega Pero le acaban de marcar Portero A chuparla Va a marcar un portero Hijo de puta Te ha marcado un puto portero Es que tienen al portero De delantero centro Así Tranquilamente Esto es la potra ¿Qué tienes aquí, Oscar? Ah, no, Classific Es esto De un tal Classific Es que el Oscar va a estar por aquí Tiene Me va a violar el culo Por la espalda Eh, ¿qué es esto? Vacaciones Bueno Es que claro Me flipo ¿Por qué What happened? Vale, ve Mira ¿Ves como un rayo azul Blanco En una montaña? Sí Vale, a ver Vale ¿Sabes qué? Bueno, es que no sé cómo explicarte Pero mira, más fácil Te digo mejor de nada Estoy en Mira Te lo digo, eh Vas a ver Como una casa de piedra Que le falta al techo Y Y que tiene una cama a la izquierda Nada más entrar Estoy como en Espérate Bueno, ya si me carga el mapa Tío Qué gordo el Oscar, chaval 38 de carne Flipante el Oscar Tío, flipante ¿Es la isla carnívoro o el vivo? Mi puta idea Mi puta idea este mapa Juro Casconverten, ¿no, Javi? ¿Era? Puede ser Puede ser Vale, vale Hostia, tú Una lancha que se aproxima a mí, tío Joder, macho ¿Cómo fallas eso, hijo de puta De Mele, cabrón? Joder, puta, tío Una lancha, tío Joder, tío Sí, suerte Suerte, ¿sabes? Nada más Ya Pues ya sabes, bro Unas chuletillas Me empieza a dar miedo Gracias, tío Eres el puta Bueno, que me lo cargo De un Este, tú Qué pase de mierda Corro más que un negro de Nigeria, ¿eh? Ahora mismo Y pante Pero, ¿y ese negro de Nigeria Si no tiene piernas? O sea, ahí no Ella más pilla Te pilla, te pilla Mira, mira Un chiste, un chiste, ¿vale? Dice Mamá, mamá Que es el humano negro Dice Mira, hija Ves a ese hombre sin manos Ves a ese hombre sin brazos Dice Sí Dice Popeye, dale Dale la mano Dice Pero, mamá Si no tengo piernas Ya sabes, hijo Escúchame Te lo comes Si es de Navidad es de chocolate Así que está rico Hay Pues cerca de ahí hay como una lancha Con una, tío Una lancha como con piedra Pero no, pero no Hay una cama a la izquierda Algo así Nada más entra por la puerta a la izquierda Hay una cama Si no Lo tienes ahí ahora mismo Mátale, por favor ¡Bien! Joder Así me gusta ¿Dónde estás? Pues mátale también Me estás poniendo muy nervioso No No No, yo qué voy a hacer Pero si soy un negro ¿O yo? Tú, Javi Esta es la polla O sea Sí, sí Es muy generático Vas con tu puto arco Pues Hugo es El primo de Oscar Es que mira Javi ya se lo sabe Javi se lo sabe Sí, suerte Es que los bobos Ojo con los bobos Poca broma Estoy picando Ví a el carne Pim, pam, pum Estoy sacando aquí el rabo ¿Sabes? Para el escalafón ¿Cuál escalafón? ¿Cuál escalafón de los nortes, cabrón? ¿Y qué es un escalafón? Me suena mucho Tío, no sabes lo que es un escalafón No sé qué es un escalafón Me suena, me suena Pero no No lo logro Ubicar Lo hará Como todos en esta vida Toma volazo No, pero es que el lodo es El lodo es hacker Es algo que te digo Hostia Vale, a ver Pero en plan Ah, un rex Tira para la izquierda O sea, te pone Vale, vale Mira, mira Intenta ir a donde el rex Otra No No, no Pero que el otro no Que el otro no Que soy yo el negro Oh, oh Te he cazado Venga No, no, no Tienes que... Tío, eres un inútil Tío, tío Si estás muerto Que soy de PvP yo, cabrón Que yo controlo Espera Ah, no Vale, vale Estás Está vivo todavía Si, la verdad Bueno, pero estás aquí Estás aquí, vale Ponte un saco Espera, no Te meto en la tribu Coño, me cago en la puta Joder Te meto en la tribu Y voy a hacer ahora una coma Una cama No, una coma Una cama Para que me la coma En la cima De la cuna De la amapola No, Fabi Era en la cima de la amapola, ¿no? No, no, de la cuna ¿De la cuna? De la cuna Te picas Porque ya era de noche Era en la una No había niebla Se notaba la bruma En la laguna Del campillo El paisaje El chiquillo El amarillo En the middle of the night Ven que te meto en la tribu ¿Dónde estás? Ven Ven, bro Mira, aquí hay una caja Que estoy guardando suministros Vem, bro No la traes ¿Sabes que le han puto Todos los miembros? Y tiró su cuerpo Muerto Todo lo que construyas Le pones pin, eh Todo lo que puedas ponerle pin Le pones pin Ven Espera, espera Que le pones pin Todo lo que construyas Le pones pin ¿Vale? Para que nadie te lo pueda mirar No, que no Que no, coño Ven, hostia Ven, me cago en la puta Que te puedo quedar quieto Con tu vida Mira, mira la barca Peteraladón Mira la Peteraladón Sí, claro Mira al fondo Mira al fondo Mira detrás tuya Mira la barca Que se está moviendo Lo está viendo, ¿no? Tú, tío A ver, lo ven, ¿no? Esto fue un robo Que se me ha salido A por eso A por eso vamos a ir Les vamos a hacer El raideo Del whipeteo, bro Espera, sí, sí, sí Yo te espero Yo te espero Tranqui, tranqui Bien hecho, tío Oye, una cuestión Este hombrecillo es pelirrojo ¿Quién? ¿Yago? Sí No, no es pelirrojo No, no Pero no va al instituto nuestro Ah, vale Vive siempre Vas tú, Yago, ¿no? Claro, claro Vive en Riva Es que tiene toda la voz De uno Que está todo loco Que parece un puto psicópata Del instituto Que tiene gafas así Que parece pelirrojo A ver, en la vida real No le conozco a Yago Pero vamos Que llevo tiempo Cuando viene Pero vamos Que igual El Yago es un psicópata Y nos está aquí Acechando, ¿sabes? Puede ser Mira los Ejel, cabrón Claro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El culo a la garganta? Pero tu polla O su polla Del culo a la garganta Pero bueno Al ser esos bebés No tiene mérito ¿Qué dices de bebés? ¿Qué estáis diciendo enfermos? Claro Madre mía La enfermedad Hijo Lo que hace, ¿eh? A ver, a ver A ver, a ver Brontosaurio Gracias Brother Dejarme pasar Dejarme pasar Yo, puta Where is the Where is the box? Aquí Where is the box? Box is here Vale Vale Estoy dejando aquí materiales ¿Vale? Que no se pillan estos Estos están aquí Preservativo Piedra Fibra Y piedra Ok, ok, ok Ok, bro Ok, bro Ok, I'll kill your mama And your motherfucking bitch ¿Cómo que tu dodo fue kill? Te has tameado cuatro dodos, ¿no? Una pregunta ¿Qué es tamear? Tamear es como domesticar Sí, no ¿Cómo no? Es domesticar Pues hablar bien, hostia Se dice domesticar No tamear, gordo No, no, no Tío, Javi Aprende, ¿no? Enar que es domesticar, ¿vale? No, tío Ah, vale, vale Que exacto Enar es domesticar Enar, claro Entonces, como estoy enar Claro, claro Si, si, no Es que me he metido Literalmente dentro Está dentro, ¿eh? En el arc Haciendo arcos Como arco nada En el arco nada Juana de arco ¿Qué dices? ¿Qué dices? Enfermo Enfermo mental Mental, mental Enfermo Enfermo mental Oh, ya Oh, pap Yo, oh, felix Where are you, Yago? Cógete fibra Y hazte una armadura de tela Aunque sea Para que nos pegue un bicho Y no nos quite Diez mil Pero el que pesa tanto, tío A mí me parece Cocaina Pero en rojo Pero también Se podría ver De esa forma Sí, pero que Javi no sabe ni De qué trata este juego A ver ¿Quién se ha unido? A ver Lord Los Sergius ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? ¿Eh, Sergio? A partir de ahora Sí Escúchame Estamos No en No en Perdón No en Un Small Trives Sino En Un No, no, no No es Small Es Small 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 Trives Small A ver Ya Estoy en un apocalipsis De esto que se quitan en 30 días Se reinicia todo Pero en 30 días Claro 30 días A mí me da Para comerme un gustanito Por favor Eh, Yago Yago ¿Dónde estás? Eh, brother Yago Yago Que no, que no Pero Yago Está hasta los huevos Para qué dirección has ido Yago Yago Vale, vente para la derecha No, eres tú ese Vale, no Para la izquierda no Eso es para la derecha, bro Siempre mirando al mar Vale Vale, no Pues mira Ven 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 Que necesito que distraigas Necesito que distraigas a ese raptor Vale, no No necesito que distraigas Porque Porque Entonces Se te oye Muy mal Selecita que distraigas a ese Selecita que distraigas a ese Selecita que distraigas a ese